¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? No tardé mucho en hacer una nueva video reacción, así que espero que estéis bien de salud. Antes de empezar quería decir algunas cosas muy importantes. Os tengo que confesar una cosa y es que sinceramente últimamente no leo mucho los comentarios. Y me siento un poco mal porque joder, me dejáis comentarios con tanto amor y cariño que muchos de ellos ni los leo y estuve dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Joder, Esteban, eso no está bien, Esteban, eso está mal. Son tus seguidores, te aman, te dejan comentarios y lo tienes que leer. Y el problema es que hay un montón de gente spameándome de video reacción, video reacción. Me ponen hasta la lista de las video reacciones que quieren. Por favor, no abusen, por favor. Una de las razones que paré de leer los comentarios porque sinceramente me agobiaba demasiado. Ustedes lo habréis notado que me pegué semanas sin video reacción porque simple no me salía de los huevos, ¿sabes? Porque me dejan agobiado, me agobian. Y, a ver, eso sí, eso sí, agradezco muchísimo el amor. Sé, sé que lo decís porque os estáis divirtiendo. Lo agradezco un montón, pero solo digo que tampoco abuséis. Y otra de las cosas que os quiero decir es que me piden video reacción de algunos videos, pero es que no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no me salen los chistes. Por ejemplo, el de Guadalupe es un super video, me gusta. Es un video muy divertido, pero no me salen chistes, ¿me entiendes? O el de fronteamos porque podemos. Tampoco me salen chistes, así que por favor, dejen de spamearme. A toda esa gente que he bloqueado en mis otras redes sociales también lo siento muchísimo. Y a pesar de que me estaba ahí dando amor, os he tenido que bloquear, pero es que se pasan, coño. Yo haré lo posible para traerle la máxima diversión. Y a toda esa gente solo les pido un poquito, o sea, no mucho, un poquito de, un poquito de respeto, ¿ok? Un poquito, o sea, un poquito, o sea. Sé que os cuesta, no sé que os cuesta que tenéis la mano ahí. Pero solo os digo que un poquito, un poquito, hijo de puta. Video reacción de Anuel Nunca Sapo. El Anuel saca más temas ahí dentro, preso que fuera. Y empezamos, empezamos, empezamos. ¿Y esos disparos? ¿Alguien dejó la Playstation encendida por aquí? ¿Alguien está jugando al Call of Duty? Buah, ya. Anuel. La primera escena, el tío encendiéndose un porrillo, loco, empezamos bien. Para los niños menores de edad que están viendo este video, no, no, eso no, eso no es droga, ¿eh? Eso es como un, como lo llamaría yo, como un incenso, ¿no? Que le pones fuego y te deja la casa oliendo a naturaleza. Miren a estos mafiosos, dios, pero que solo por verlos me tiemblan hasta los pelillos de los huevillos, dios. ¿Por qué cojones están bloqueando el pasillo? A ver, es que chacho, es que chacho, un poco de respeto a los vecinos. Imagínense que ustedes llegan a vuestro apartamento, se bajan del ascensor y se encuentran... Es que te meas encima, loco. Muéranse, cabrones, a mí nadie me ayudó. Dice que nadie le ha ayudado, ¿no? ¡Spiff! ¡Niengo! Están jugando ahí en el pasillo, ¿sabes? Pónganse a jugar en casa o algo, pero, 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 ¿por qué se ponen a jugar ahí en un lugar donde tiene que pasar la gente? Y veo que hay dos dados, billetes de Monopoly, ¿dónde está la tabla y la ficha? Dice, en la selva yo soy un león, león a lo mejor, pero en la selva, en el zoológico, sí. Me paso, ¿no? Saben que esto es por humor y amor, ustedes saben que a mí me gusta mucho a Noel, fría Noel, fría Noel. Es que estoy cagado, loco. El nuevo modelo de Samsung Galaxy, muchachos, ños, que flombo. ¿Qué haces, loco? Que coges los billetes, le empiezas a hablar y te, y que, oyes algo ahí, oyes algo. Como es, como es, hay uno ahí que está disparando ahí como, como imaginario. No sé si ustedes saben el típico juego que es buscar el dibujo escondido. Vamos a hacer un juego. Encuentren a Almighty aquí. Mira ahí, Almighty, loco. Ahí a lo callado se coló con un parche ahí. Se creía que no me iba a dar cuenta. Y que sigue hablándole, ¿sabes? Hablando por el teléfono ese. Solo le falta que se ponga igual Candy Crush Soda, ¿sabes? Su cadena de Jesucristo le costó 4,700. Lo estafaron como un chino, ¿sabes? Con 4,700 te compro 100 cadenas de Jesucristo aquí en Corea. ¿Qué manía tiene aquel de estar disparando ahí que alguien le traiga el mando de la PlayStation 4 ya? Con el típico que está todo el puto día jugando a las consolas y ahora como no tiene el mando, está ahí, chacho, chacho. Lo vieron, ¿no? El campeón de Call of Duty de Puerto Rico, por lo menos. Es el típico que no saben ni dónde está y de repente te mete un tiro en la cabeza. O sea, en el Call of Duty. Chacho, pero mira la pinta que tienen todos estos mafiosos, loco. El que van a asaltar. Miren, miren la cara del cubano este, loco. Que este es, este, en serio. Solo por verle la cara, este es el máximo mafioso, loco. Este es el típico que se va al McDonald's y te trae 10 menú Big Mac robado. Sí, esto ha sido la video reacción de Anuel Nunca Sapo y pronto volveré con otra video reacción. Pórtense bien, por favor. Muchas gracias por todo el apoyo. Espero que comprendáis lo que dije al principio del video. Si lo han disfrutado no se olviden de suscribirse a mi canal, dejarme un me gusta y dejarme un comentario. Comentario, por favor. No spamen de video reacciones. Un comentario bonito. Un comentario de vuestra opinión. Yo incluso los comentarios negativos de las personas negativas, que lo único que hacen es poner comentarios negativos, yo me los tomo. Pero lo que no puedo ya es con video reacción, video reacción, video reacción, video reacción, video reacción. Porque no voy a mentir, me agobia un poco, ¿sabes? Tampoco es plan de yo empezar a no leer los mensajes, como os dije, ¿no? Porque yo quiero saber lo que ustedes me dicen y yo quiero estar conectado con ustedes. Pero sí, no se olviden de suscribirse a mi canal, seguirme en las otras redes sociales. Muchas gracias por todo el apoyo y por todo el amor y muchas gracias por disfrutar. Nos vemos pronto, nos fuimos. Ese culo y ese ano le abrió los ojos al coreano. Quiero manosearlo como si fuera yo un artesano. Cuando ese culo bota un terremoto en mi mente causa. Hasta mi alma lo controla, me dan ganas de comerme ese... Melocotón, 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 melocotón. ¿Entendió? No.